León de montaña, de 10 a 20 años de vida. Miren qué bonito. Miren, ahí está uno. Vamos a continuar nuestro recorrido. Déjenme les muestro, a ver, por acá. ¿Qué es lo que encontramos? Y pues miren. Con todo el agua. Miren. Qué bonita. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Ay, no. Miren. Qué bonito. Miren, aquí está un playground para los niños. Y para las niñas, obviamente. Yo soy, yo soy linda. Miren, aquí está un programa. Uf. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. un mapa aquí y pues vamos a ver a ver qué otros animales vamos a ir a mirar ahorita me pienso que que se armen los pinches chingadasas pues vamos a ver si hay leones tigres o algún tipo de felino la verdad está muy bonito les recomiendo que vengan sí por lo pronto miramos un león una leguna allá arriba vamos a entrar león de montaña de 10 a 20 años de vida miren qué bonita miren ahí está uno pienso que es una leguna porque no le miro la melena y allá está allá mira allí se encuentra otro se miran que son muy pacíficos pero no creo no sabemos ahí están otros dos parecen gatos montes la verdad no sé si miren qué bonitos animales miren qué grandota está miren en el piso hay también huellitas de los animales miren aquí nos está diciendo hola miren aquí nos está diciendo hola miren aquí nos está diciendo hola miren vamos a entrar miren qué bonitos animales sean miren no sé si miren vamos a entrar observándonos estos viven de 9 a 14 años algunos centímetros más tarde miren que bonita vista y miren miren aquí está el caminito de bajada la verdad muy bonito por aquí se siente el aire como de la naturaleza muy bonito la verdad no no las piñas por aquí pienso que ha de correr agua pero pues ahorita no hay no hay mucha miren ahorita no hay mucha agua ahorita no hay mucha agua oh, agua no hay mucha agua o tienes que ir bueno,ayway go for it hasta cada árbol miren tienen su su nombre aquí están las aves vamos a subir miren qué bonita águila según mi criterio, ¿verdad? pienso que es una águila qué bonita acá está un cóndor pienso que se llaman así muy tranquilo él y estos viven de 45 a 80 años déjenme les muestro aquí están California Condors déjenme les muestro qué otro aquí no ahorita no hay nada temporalmente no hay nada aquí tampoco no hay ninguno no sé si estén extintos o por alguna razón no hay miren allá están unos parados también déjenles un poco y este pues pienso que no sé si sea una águila o un halcón no lo sé tú dime miren qué bonito miren qué bonito miren hola allá están otros pero déjenme les enfoco miren estos viven de alrededor de 8 años miren qué bonitas águilas estas viven alrededor de 30 años es una águila de oro miren qué bonitas miren si pueden observar creo que esta no tiene un ojo miren déjenles hacer con la mira la verdad no sé qué tantos años tenga esta águila pero del otro lado dale para allá vamos para allá algunos centímetros más tarde qué bonitas hola 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 ¿quieres comer? no no les eches agua ¿qué es eso? miren sus cuernos como los tiene no no quiere comer esto en mi mano no quiere comer miren tienen ahí su lechuga ese que huele y ahí aquel está ahí fondo y acá están otros dos miren es hora de la comida hola amiguito les voy a mostrar el lago hola ¿te gustó venir al museo? sí una hora después se mira aquí como lima neve para allá pues está la carretera déjenme les acerco ¿se puede venir a pescar ahí? sí pero la carretera oh ya miren qué bonito se mira y más para allá pues hay casas oh mira qué es eso no corro miren qué bonita miren qué bonita oye ¿me das el pajarito mamá? te pones sí me pones no 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 puedes entrar te pones bien vamos a ver aquí oh miren estos son zorros zorros rojos la verdad llega un olor aquí fuerte fuerte pienso que es este los zorrillos ahí están dormidos los zorros huele a puro a puro zorrillo aquí él está dormido, miren y aquí pues pienso que ahorita no no hay nada no hay nada este es un coyote un coyote es un coyote viven de 10 a 15 años ahí está otro el coyote el coyote la casa de el oso negro vamos a buscarlo miren las ardillitas miren están comiendo vamos a un oso oso negro de 15 a 30 años miren allá creo que son dos miren están están dormidos tienen flojera aquí hay un cristal miren ahí están la verdad ahorita están como muy delgados porque la mayoría de los osos hibernan se la pasan dormidos el invierno y en primavera despiertan con mucha mucha hambre y pues tienen que tienen que comer es por eso que los osos en tiempo de invierno tratan de comer lo más lo más posible para en tiempo que están dormidos queman toda esa grasa porque la verdad pues si se llevan casi todo el invierno dormidos y despiertan con mucha hambre en primavera déjenme ver que que les encuentro por acá miren pienso que son gansos bueno pues ya ya salimos ya miramos todos los animales que tenían aquí en el zoológico y pues ahora vamos de regreso les voy a mostrar un poquito del paisaje de regreso la verdad está muy bonito para acá nomás que hoy sí está está algo frío la verdad medio brisoso les gustó sí ok allá en el fondo hay animales en el fondo la verdad para acá pues la carretera está muy bien buenas condiciones bonito nada más que sí hay pues poquitas curvas pero pues nada nada peligroso miren qué bonito miren qué bonito la verdad para acá pues el paisaje está muy bonito y pues el zoológico no se diga miren para acá hay muchas casas y este parece un campo de del béisbol de béisbol muchas casas nuevas para acá están este construyendo miren bueno amigos espero les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte activar la campanita para que te llegue notificación cada vez que subamos un vídeo yo soy Vanessa y nos vemos en la próxima bye bye